¡Hola amiguitos del canal de YouTube! Miren el nuevo pecado de Agustina Bueno, este video se va a tratar sobre tipos de hermanas Son la hermana mayor y la hermana menor Así que nada, les dejamos poner este Bye Hola tía, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal tía? ¿Qué tal se hace? ¿Qué tal tía? ¿Qué tal tía? ¿Qué tal tía tía? ¿Qué tal tía 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 Fíjate. ¡Mamá, me compré ropa! Hoy me tengo aquí a unos 15 y si o si necesito ropa. Bueno, corazón, alistarte ya no pones en tus zapatillas ni en el shopping. Sí, hermana, es lo que me compró mamá. ¿Y eso? Ropa, que no te enseño la mamá de shopping ¿Quieres verla? Me compró estos tacones Que le tendría 5.000 pesos Y acá tengo mucha ropa Y las cabochas también ¿Y yo? Ah, dijo... Sí, ah, cierto La mamá dijo que sea muy solidaria contigo Y que tenga toda mi ropa vieja fuera de moda Ahí en mi ropero Bye Pero esta ropa para mi vieja No para mi vieja ¿Qué haces arriba? Yo me apuesto arriba, mamá No me importa No me importa Baja tus cositas de acá ¿Querés? Echa o duermo arriba O... No sé, pero bájate ya Debo irse a la mamá Dígale ¿Dónde sí? Dígale ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están peleando? Es que mamá Yo vine acá primero Puse arriba Mis cosas en la cama Y mira Jazmín vino Y dejó todas sus cosas Y me tiró todas las cosas al piso Y eso no se hace Igual me enseñaste eso, mamá Pégale con la chacha Así ¡Mamá! ¡Ven! ¿Qué mamá? ¿Qué te pasa con tu hermana? ¿Por qué le tiraste todo al piso? Ella me dijo que ella había llegado a perder a la cama de arriba Pero si ya no hice nada Ah, con que me mentí, ¿no? Vení para acá ¡Ah! Bueno, amiguitos del canal de YouTube Esto fue todo Esto fue todo Espero que les haya gustado Y díganos Si algo le ha hecho reír De estas cosas Déjenla en los comentarios No olviden de darle like Y suscribirse Y activen cierto La campanita Si actualizaron YouTube Activen la campanita Para que le sigan Todas nuestras notificaciones O cuando estemos siendo directo Y díganos Y díganos en los comentarios Que quieren y caramos Y... ¡Chau!